Muchas gracias, ante todo quiero mandar un saludo a mi madre, a mi abuelita, a mis hermanos, y a mi hermana que está en Chiclayo, y a mi demás familia que se encuentra en casi todo el Perú. Muchas gracias. No, es una broma, encuentra en varios lugares, y sobre todo para Arequipa, chévere. Bueno, este era un pajarito que estaba palteado. Tres meses que no hacía el amor. Yo estoy palta, nadie me empelota. En eso aparece una pajarita y se pose en su árbol, y lo comienza a coquetear de esta manera. Y el pájaro, uy, mi oportunidad, y comienza a cochinearla también, ¿no? Y la pajarita no atraca. Se va volando, y en el aire dice, yo nunca he estado con ningún, con ningún pájaro. Ay, voy a ver qué tal es estar con un pájaro. Regresa, y el pajarito está hasta la huyera. La pajarita le hace... Y el pájaro se asa. Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe